Hola, perdonad antes de nada, estoy un poco acatarrado, me duele la garganta entonces yo no sé si va a salir muy bien esto, también con la cabeza no la tengo del todo funcionando pero bueno, como intento hacer un vídeo semanal voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda os dije que iba a hablar de Memorial de Julián Barón y voy a hacerlo esta semana voy a hablar de un libro que es de Julián Barón que dentro de su trayectoria es bastante coherente o sea, yo he de decir, antes de nada, soy súper fan de Julián Barón, tanto que bueno, yo tengo toda su obra o casi toda, o sea, tengo sus libros lo que hemos visto de Rey, Censura yo soy Skuming, que es mi favorito de todos los fotolibros que hay Tauromaquia, tengo dos ediciones, de hecho tengo casi todo, o sea, ha sacado alguna cosa más más para una exposición, saco un libro con documentos legales de juicios y demás no lo tengo, tampoco sé si lo vende y tampoco sé si me parece una obra complica y complicada y pesada pero tengo casi todo y yo, Julián, o sea, de las personas a las que sigo quizás sea al que más cosas le digo de plan fan, fandom total de hecho una vez le dije, lo puse en Facebook y lo vio claro que para mí es como el el Goya de nuestro tiempo esto es una lámina que me encontré en un polígono industrial de Torrejón en una nave a punto de ser tirada y encontré esta lámina de Goya y vamos, me parece esto es Tauromaquia total, y es también el libro que vamos a hablar, memorial o sea, en fin que voy a decir yo, de Julián Barón que, en fin, que que no haya dicho ya pero bueno, lo repito yo soy ultra fan o sea, demasiado fan quizás quizás Julián esté un poco abrumado de lo pesado que soy entonces yo, el nuevo libro de Julián publicado con Kawai Kawai, creo que lo dice Julián lo dice así nunca lo había escuchado como anunciado es una editorial peruana porque él pasó por allí un tiempo como profesor para bueno para un máster o un curso que iban a dar allí o no sé no tengo muy claro y pasó un tiempo o se volvió para acá entonces de esa vuelta se ha traído este libro que como veis yo me lo he traído de la copistería del barrio ahora explicaré por ahí si lo veis el libro como tal es bastante sencillo tiene una goma industrial que lo llaman ellos lo llaman Julián por lo menos así y son unas tapas duras con fotocopias dentro ¿no? y la serigrafía de portada y de contraportada que que las ha realizado un un artista peruano que se llama Álex Ángeles que es bastante importante en el suelo de la serigrafía por lo visto yo no lo conocía yo la verdad que no tengo ni idea de arte entonces o sea lo siento entonces estas serigrafías son diferentes en cada ejemplar o tengo entendido que no son todas iguales bueno que es una es un currazo entonces yo cuando Julián liberó el libro lo puso en en internet y puso en Facebook creo y lo mandó por mail también y puso aquí tienes enlace y una de las cosas que te das cuenta de primeras es que te lo puedes descargar entonces yo lo descargué y me puse a ver el pdf aquí en éxtasis como levitando aquí en la silla como solo puede ocurrir me cojulé entonces yo acabé deseando tener este objeto este objeto como tal en mis manos porque en pantalla ya me volvía loco o sea yo lo vi y creo que lo mandé a Fossi a Miren en plan esto tenemos que hacer algo con esto esto es brutal esto en plan fan ¿no? que la gente que conoce sabe que puede ser muy pesado entonces yo el primer vistazo del pdf claro lo ves en luego pongo imágenes lo ves como yo por lo menos lo vi como en una cadena de montaje imágenes tras imágenes tras imágenes entonces te vas quedando con lo que te interesa y es como o sea muy recomendable verlo en pantalla incluso tanto como el objeto en sí ¿no? y está muy bien pensado para eso ¿qué pasa? que cuando lo vas a comprar el libro claro ahora ya más gente se ha dado cuenta o él mismo lo ha explicado en un bujoke que os puse el otro día o en fin tú cuando compras el libro no compras esto como tal o sea compras espero que no pasa nada por contarlo no sé tú cuando compras el libro tú compras las tapas con la goma y el plástico que en fin lo he tirado que era muy muy estrecho y claro tú compras las tapas como tales sin nada bueno hay una hoja que es el texto traducido en inglés que bueno el texto de de Mikhail Mitrovich que está muy bien o sea aplica el trabajo desde un punto de vista interesante sin vamos sin destrozarlo que está por aquí entonces claro compras las tapas que cuestan 35 euros y dices ¿qué pasa aquí? lo abres y dices Julián ¿qué pasa? y claro o sea de hecho yo se lo compré a Sonia de Alpine y me dijo pero tú sabes de qué va el libro o sea tú sabes la movida del libro y claro ya cuando la abrí hostia esta es la movida del libro claro te lo descargas compras las tapas y te vas a la compistería y lo imprimes que es lo que hice yo o sea yo fui a la compistería después del hostiazo este que ahora explicaré un poco mi sensación con este hostiazo y mi conversación con Julián al respecto tú vas a una compistería y imprimes el archivo o sea le das oye imprímeme esto que son bastantes páginas como veis y claro el de copistería fliparía también pues bueno lo imprimieron y claro yo llegué de copistería multiprint de aquí del barrio del ganés con 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 estas hojas que claro a mí yo acostumbrado a impresiones muy finas de calidad tal claro llegar a una copistería que yo hago fanzines en copistería pero claro cuando yo voy a la copistería con un trabajo propio ajusto los tonos voy con con todo muy mentalizado de lo que voy a hacer ¿no? en este caso claro tú si te ves el libro o sea ahora lo veréis poco se nota ¿no? está como las imágenes muy grises muy lavado muy lavado es que en fin que parece que tiene una veladura encima ¿no? claro tiene muy poco contraste en los negros casi no se aprecian claro a mí esto me da bajón después del primer hostiazo viene este este segundo entre comillas porque es como o sea esta impresión no me no me gusta o sea estoy pensando incluso en imprimirlo decirle al de copistería oye pómelo con contraste a tope aunque te tenga que pagar más si quieres y primero estoy pensando en imprimir otro papel no sé en rojo no sé algo que me quede que me dé la sensación que me dio cuando vi el pdf en pantalla ¿no? que no me la da todavía el libro aunque lo he visto lo he estado generando varias veces es difícil luego ajustar o sea como que se generan los típicos escalones de papel aunque intentes ajustarlo o sea ya es imposible de domar es un trozo de papel es indomable ya y mola también tiene su punto ¿no? pero lo cierto es que yo ahora no sé si ir a copistería e imprimirlo otra vez o o qué o sea es que me siento aparte de imbécil porque es mi fetichismo este fandom asqueroso el rollo de tirar más papel o sea ¿qué hago con esto luego? o sea no sé estoy como con sensaciones con muchas contradicciones y Julián yo estoy convencido de que es lo que pretendía ¿no? provocar ¿no? entonces ya entrando en el trabajo bueno aparte de que las series ha sido muy guapas o sea yo en realidad o sea son tiradas muy diferentes el libro o sea si lo compras ahora y lo compras a lo que viene las tapas pueden ser diferentes o sea me parece interesante la propuesta y el hecho de que desde una editorial peruana nos hagan comprar las tapas claro teniendo en cuenta la dificultad de traer libros un libro tan tocho como este por avión o por barco o por correos es muy caro muy complicado pero claro te están ganando 35 euros por una serie de este señor que es bastante importante en Perú por lo visto y por un trabajo que te tienes que descargar y te tienes que imprimir que luego no te cuesta o sea a mí me costó 6-7 euros es más el encontrarte con que no hay libro o sea no hay nada está todo aquí ¿no? es como no sé me genera contradicciones tremendas que luego por otro lado te regalan en el pdf que es como o sea es que tiene bastante mérito ¿no? hoy en día es muy arriesgado entonces me puse a dar las vueltas a esto de fetichismo y me da la sensación de que Julián o sea queriendo o no yo creo que queriendo o sea hablando con él además creo que totalmente queriendo nos han dado entre la editorial Kawai y él nos han dado como un toque ¿no? un guantazo entre comillas pero más bien un toque a toda la gente que somos fetichistas coleccionistas del fotolibro y de los libros de fotografía y del objeto como tal ¿no? y me parece un poco que va en la sintonía de lo que hace Santiago Sierra ¿no? que es como le da un guantazo al espectador ¿no? cada vez que ves una obra suya y me pregunté Julián ¿te has marcado un Santiago Sierra la primera conversación que tuvimos después de ver el libro y claro se queda un poco ¿por qué? yo sé que es muy fan de Santiago Sierra me lo ha sacado en clase muchas veces y habla de él pero sí veo la sensación de que va un poco por ahí y luego el trabajo en sí si lo veis podéis descargar el PDF os pondré el enlace es muy interesante que lo veáis y muy valiente por su parte de compartirlo abiertamente me parece que es súper interesante ver cómo se desarrolla un discurso a través de un archivo que es el archivo Yuya Kani de un grupo de teatro que tiene suelen colgar todo este archivo visual cuando hacen ojo de teatro y demás y es súper interesante convivir con ese archivo Julián lo explicaba en el bujoke este que os enlace la semana pasada lo volveré a enlazar y es súper interesante a través de un archivo visual cómo Julián se ha metido en ese archivo y se lo ha llevado a la fotocopia yo esto de la fotocopia es una cosa que repito casi como un mantra Julián Barón está un poco volviendo a a la cueva y a la fotocopia cuando digo esto con cuidado cueva y fotocopia es una expresión que he sacado por Julián por y por Enrique Doza de T de Papeles que son personas que trabajan con la fotocopiadora como herramienta de hecho Julián no tiene una cámara fotográfica como tal su cámara ahora mismo es una fotocopiadora él perdió su cámara se la robaron no sé qué pasó y desde entonces cuando le dejan alguna trabajo y tal pero su herramienta de fotografía por así decirlo es una fotocopiadora me parece interesantísimo yo cuando cada vez que lo veo y cada vez que lo pienso digo si es que vamos a acabar llegando todos a eso que es un poco volver a los orígenes de nuestra relación con la reproducción que todos hemos convivido con fotocopiadoras con los apuntes en el cole del instituto en la universidad y es una forma súper interesante de trabajar a la hora de hacer fanzines sobre todo en blanco y negro que se puede reproducir en cualquier sitio se puede imprimir en la impresora de tu casa en la copistería de tu barrio de cualquier sitio se puede imprimir a la calidad asequible y normal y esto es una cosa que hace Enrique Doza y hace Julián Balón de trabajar con la fotocopiadora como herramienta desde un punto de vista de la edición Enrique Doza con todo de papeles y Julián Balón como herramienta puramente fotográfica que me parece interesantísimo en el trabajo lo veréis que él funciona intenta trabajarlo con muchas técnicas de mover el archivo las fotocopias volver a fotocopiar encima de textos imprimir imágenes y viceversa trabaja con es muy interesante la técnica que desarrolla y luego acaba consiguiendo imágenes que con una cámara imaginaos es muy novedosa es que es a mí Julián Balón yo digo yo personalmente yo lo he hecho y lo repetiré mil veces me parece que es el Goya en nuestro tiempo en cuanto a fotografía y poco más para no aburriros pero de verdad el libro como tal que sepáis que cuando lo compráis compráis unas tapas que luego tenéis que imprimir pero yo aún así lo recomiendo como experiencia el sentirte hostia ¿qué pasa aquí? que lo he hablado con varias personas que le ha pasado lo mismo que también son fan de Julián Balón y se quedan un poco ostras ¿qué pasa aquí? y este ¿qué pasa aquí? es súper interesante entonces simplemente decir eso Julián chapo cada vez me gusta más quizás lo imprima otra vez quizás no quizás me flanjele por fetichista yo qué sé pero bueno es súper interesante y nada os emplazo al siguiente vídeo que hablaré de reconstrucción sí reconstrucción de Simonacci el publicado con Chaco que es un libro súper interesante si lo podéis ver antes del vídeo pues muy recomendable así no lo destripo bueno muchas gracias y perdón por estar malito chau 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 chau